Me cago en tu mentalidad, el rapper ha fracasado Los que intentan retarnos van a quedarse frustrados De tono yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón, joderte es mi visión Me cago en tu mentalidad, el rapper ha fracasado Los que intentan retarnos van a quedarse frustrados De tono yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón, joderte es mi visión Te escupo la cara de tanta pena que me da Dices que tienes el talento y nunca harás una de más Y es más, vamos a dejarlo claro, claro que no suenas de sonar Yo suenas de tu carro, vámonos de rola Tu madre viene el dembow, baila reggaetón Yo no quito el dedo del renglón, del hip hop soy el matón Tú tienes síndrome de down, quieres salir en la televisión Gay soy tu maldición Cuando suenas tú, toda la gente se apaga Cuando sueno yo, tu novia moja su traga Yo solo hago rimas que le quede a quien le caiga No me catalogo un mago y saco frases de la manga Hablan a mis espaldas que en mi rap nunca hay mensaje Mata a toda tu familia y desoyala en tu garaje Hacemos rap enfermos siempre tomando brebajes Topados en el mal viaje causando muerte al instante Me cago en tu mentalidad de rapper fracasado Los que intentan retarnos van a quedarse frustrados De tono yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón joderte es mi misión Me cago en tu mentalidad de rapper fracasado Los intentan retarnos, van a quedarse ajustados De todo yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón, poderte es mi misión No se pongan al nivel, nunca lo van a lograr Sigan de putos paroles, nadie me los va a pelar Yo sigo en lo real, diciendo la verdad Y ustedes en la calle con su puta falsedad Y es verdad, sí, que no son nadie en aquí Se sienten muchos litos en la calle, wanna be Por mucho que se esfuercen a su rap, le pongo fin Entendiste todo el pedo, te lo vuelvo a arrepentir Esto es rap de calidad, con variedad, habilidad Creatividad, mi actividad es fusilar ya sin parar En tus bocinas diariamente, reventando buenas letras A Kerman y Killer Dime, que ya los dejan en manquietas Me cago en tu mentalidad de rapper fracasado Los que intentan retarnos, van a quedarse frustrados De todo yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón, poderte es mi misión Me cago en tu mentalidad de rapper fracasado Los que intentan retarnos, van a quedarse frustrados De todo yo controlo mierda sobre el micrófono Es rap real, cabrón, poderte es mi misión